¡Vamos! ¡Era Roselot! ¡Glavo Roselot! ¡Otra figura! ¡Glavo Roselot! ¡Glavo Roselot! Disfruten la weá! ¡Glavo Roselot! ¡Aplausos! Comenta. Simplemente le pinchando peligro. Esos son proyectos. ¡Oh! ¡Glavo Roselot! ¡Glavo Roselot! Y ahora estamos en el Dakar Ahí está Ignacio Casale Un perro Casale Con este camión similar Que se tiró el 2021 y 2022 En el Dakar Aplausos fuertes para Barcelona ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El dominio que tienen estos vehículos Aquí en Fernando de Barcelona Y aquí vienen también con este camión ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!